Por lo tanto, es imposible... El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó el lunes que su oficina no reconoce los resultados de la elección del domingo de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Finalmente, los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral carecen de veracidad. Su integración se da en un clima de secretividad que se incrementa ante la falta de observación nacional e internacional. Además, Almagro consideró la elección como un fracaso y condenó la violencia que se vive en la jornada del domingo, que dejó al menos 10 muertos. Ayer fue un día de luto para Venezuela. Fue un día de violencia y muerte ejecutadas con la hazaña cobarde de los dictadores contra el pueblo. Ayer, las fuerzas represivas masacraron al pueblo venezolano. Por otro lado, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, consideró el lunes que con la elección del domingo Venezuela se apartó del ámbito democrático y reiteró que su país desconocerá la Asamblea Constituyente. ...del ámbito democrático. ... ... ... ...